¿Qué es esto? Enseñale lo que es un tren Bueno, ha sido un placer estar con todos vosotros esta noche Un aplauso, pero esta vez para todos vosotros Gracias a la sala Clavore Permitirnos estar aquí ¿Será Iberi? 1, 2, 1, 2, 3, 4 I'm going to leave this place on the midnight train I want to sweep my sweet home for some change This place and fog and feathers You got to understand I'm going to leave this place on the midnight train I want to get my kicks on the 66 And find out if it's still what it used to be I'm going to leave this place on the midnight train I'm going to leave this place on the midnight train I want to get those kicks on the 66 All right I'm going to leave this place on the midnight train ¡Gracias! 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 Es una canción original ¿no? Era cuando tocabas con Alex hacías eso ¿no? ¡Qué inspiración! Ladies and gentlemen, it's been a pleasure Do you want to go down in New Orleans? Let's go down in New Orleans